¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí. Me estaría una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío y mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá tú hubieras despertado en otro al día.